Estos son un grupo de niños triquis de Oaxaca que este sábado 2 de agosto llegaron a Huamantla para participar en un partido de exhibición contra los delfines de Puebla, todo como parte de las actividades de feria. El entrenador del equipo triqui Sebastián Ortiz García explicó que en Oaxaca han integrado una academia de baloncesto donde entrenan 2.600 niños y 2.600 niñas. Lo que hacemos nosotros es entrenarlos y a la vez educarlos, entonces nosotros tenemos un requisito muy pesado que primero tienen que valorar en su casa, obedecer a los padres de su familia, obedecer a los hermanos más grandes, cualquier persona que se presente, que tengan esa disciplina y ese respeto hacia otra persona. Y el segundo punto es tener calificación de 8.5 en la escuela y el tercer punto es hablar la lengua materna. Ahorita nosotros con esta academia estamos rescatando lengua materna que se está perdiendo, entonces nosotros estamos enfocando y rescatando cada lengua indígena y es lo que estamos haciendo con este proyecto y pues es el tercer punto que hemos manejado con ellos y seguir entrenando diario y no faltar de lunes a domingo, que es el trabajo de la academia. En entrevista el entrenador destacó que con el proyecto de academia no solo se promueve el deporte, también se genera el desarrollo de los pueblos indígenas en Oaxaca. Es una salida muy grande, una salida muy extraordinaria para ellos porque en la región triqui solo existe en el campo, solo existe ahora sí divertirse en la calle y no hacer nada. Entonces con este proyecto ellos se enfocan en el estudio, en el deporte, en cosas importantes que ellos quieren seguir aprendiendo. Y ahorita un niño triqui ya sueña, ya escribe su meta, ya sabe a dónde llegar. Entonces esa fue una gran ayuda que ha traído este proyecto a la región triqui y ahorita no estamos nada más en la región triqui, sino estamos en otros pueblos que igual está abarcado del estado de Oaxaca y ahorita estamos trabajando en el Istmo, en la Sierra Juárez, en la Costa, en la Mixteca, en el Valle Centrales, en muchos lugares que del estado de Oaxaca ya estamos ahí fomentando el deporte y más que nada seguir sacando niñez de bajos recursos y pues ese proyecto es para ellos. La exhibición de básquetbol de este partido se desarrolló en tres categorías, infantil, pasarela y micro. Familiares, asistentes ovacionaron, apoyaron y animaron a los equipos de niños futuras promesas deportivas. Avivamayel García Pérez, integrante del equipo triqui, destacó el crecimiento que han logrado al asistir a encuentros deportivos nacionales e internacionales. Bueno, hemos tenido oportunidad de visitar casi toda la República Mexicana, Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala, México, Puebla, Monterrey, Celaya, muchos estados de la República Mexicana donde hemos tenido que enfrentar con unos equipos que tienen un nivel superior anteriormente, pero creo que ahorita nosotros hemos crecido no solamente en lo deportivo, sino en lo psicológico y creo que ahora estamos listos para enfrentar a los delfines. El encuentro deportivo estuvo muy emotivo, ambos equipos destacaron con la participación activa de los infantes. Leonel López, Sistema de Noticias.